¿Qué es el primer taller sobre el plan de manejo del fuego para el área protegida de Villa Carlos Paz? La idea salió del Consejo de Planificación Urbano Ambiental y está encuadrado dentro de lo que es un proyecto mayor, que es el plan de manejo de toda el área protegida. Hoy la idea fue convocar a referentes que tienen que ver con distintas etapas del plan de manejo del fuego para que ellos nos cuenten, nos digan, nos enseñen cómo abordar este tema. Nosotros simplemente somos un nexo para unirlos a todos ellos, abrir nuestra cabeza, abrir nuestros oídos y ellos nos dirán, con todos los que vinieron, qué se debe hacer y nosotros haremos todas las articulaciones que hagan falta para lograr un plan de manejo del fuego posible. ¿El área protegida es algo que les preocupa desde el Cepua? Sí, sin ninguna duda. Toda la población debiera preocuparnos. Sí, nos preocupa esta área que está cada vez más invadida por exóticas. Afortunadamente hay una ordenanza que ya la delimita. Estas laderas están protegidas. Luego tenemos un área protegida también, más hacia el norte de la autopista, que tiene otras características que hay que pensarla un poco más. Y un área protegida que está fuera del égido actual y que si esta vez se da que firma en el égido definitivo ya integraría y completaríamos todo lo que es AP Norte, AP Sur. Y bueno, y aprovecho esto que llamamos AP Norte, AP Sur, estamos haciendo también una convocatoria para darle un nombre. porque hasta a nosotros nos molesta hablar de AP 1, de AP Norte, de AP Sur. Merece mucho más todo esto. Tenemos una página de Facebook y una página de Instagram. La pueden buscar con área protegida BCPAS en las dos redes sociales. Ahí van a tener un link a un formulario. Entonces en ese formulario van a poder registrar su nombre, de qué barrio son, si pertenece a alguna institución. Y bueno, cuál es la sugerencia de nombre que tienen. Hemos visto hasta ahora unas 30 sugerencias. Han participado los vecinos desde que abrimos la convocatoria. Así que bueno, tenemos tiempo, digamos hasta finales de agosto, para ir acumulando más nombres. Lo vamos a ir decidiendo también en los talleres que van a venir después de este, que van a ser los abiertos a la comunidad. Los talleres troncales le estamos llamando. En este taller en particular, que estamos haciendo en el aula ambiental, está invitada la gente de parques nacionales, la gente de las áreas protegidas de la provincia, del Plan Provincial de Manejo del Fuego, de bomberos voluntarios, defensa civil, seguridad urbana del municipio. Tenemos también investigadores del CONICET y distintos agentes que participan en la concientización ciudadana. La idea es salir de este taller con, por lo menos, un bosquejo del protocolo que tenemos que tener ante posibles incendios en el área protegida. Para que estén articulados todos los organismos de respuesta, de prevención, de la posrespuesta y también, bueno, tener claro qué normativas, qué convenios estamos necesitando, qué mapeo de la zona tenemos que tener y cuál es el papel de la comunidad en general y de los vecinos colindantes con el área protegida en particular. ¡Gracias! ¡Gracias!